Radio TV Digital, mágica, mágica, la voz poder de las comunidades. Radio TV Digital, mágica, mágica, la voz poder de las comunidades. Radio TV Digital, mágica, mágica, la voz poder de las comunidades. Radio TV Digital, mágica, 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 mágica Señor, Señor, somos la revolución, y no la revolución. En el que viene a limo, ella cansa que es al hombre, el fin de un trabajador. Ya no importa un verano, si tiene el que el toque es hijo, y la abuela no tiene medción. Somos los pueblos, antiimperialistas, lo deseamos, vamos a darle un pan. Al pueblo consciente no lo mata, y a la azúcar lucharemos contra la pola. ¡Venciremos! 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 ¡Unidad, lucha, batalla y victoria! ¡Venciremos! 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 ¡En la batalla por la vida! ¡En la batalla por la patria! ¡En la batalla por un chávez! ¡Los revolucionarios existimos! ¡Viniremos! 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 Hoy, cuando a nosotros se nos exige sacrificio, debemos estar dispuestos a sacrificarnos. ¿Para quién y para qué? Para que nuestros hijos y nuestros nietos tengan una patria libre y soberana. Hoy. Porque si nosotros nos damos esa batalla en el día de hoy, estaríamos condenando a nuestros hijos a dar esa batalla en el futuro. No seamos egoístas y demos la batalla hoy. Desprendámonos de todo, de toda ambición. Para un revolucionario, para una revolucionaria, la única ambición que debe tener en su mente es la libertad de su patria, la soberanía, la independencia. No puede haber ambiciones personales. No puede haber grupitos. El grupito A, el grupito B o el grupito C. Aquí el único grupo que debe ser el chavismo. El chavismo, los revolucionarios y las revolucionarias. Porque hoy, algunos que se llaman chavistas, andan coincidiendo con la derecha en sus opiniones y en sus acciones. Metámosle el ojo que llevan el germen de la traición en sus venas. Metámosle el ojo. Con traidores no se hace una revolución. Una revolución se hace con revolucionarios. Con revolucionarias. Huelen a traición. Y nosotros los hemos visto desde hace muchos años. Comienzan con la misma actitud siempre. Echándole la culpa a los demás. Nadie de ellos asume culpa. No se ponen ni siquiera un instante en los zapatos del compañero presidente Maduro. Por todo lo que he tenido que resistir y aguantar para dirigir este barco. Ellos no. A ellos se les acabaron las municiones para atacar a la derecha. Pero parece que compraron municiones para atacar a la revolución bolivariana. El tren de la revolución seguirá avanzando. Y los traidores y guabinosos que se queden en el camino. Nosotros vamos a seguir avanzando junto a un pueblo. Entregados en cuerpo y alma a la revolución bolivariana. No le demos espacio a aquellos que quieren dividirnos. No le demos espacio a aquellos que quieren que se acabe la revolución bolivariana. Disfrazados de conciliaciones con la derecha venezolana. No puede haber conciliación de ninguna naturaleza. Porque ellos tienen un proyecto. El proyecto capitalista. Que ya demostró lo perverso que es contra nuestro pueblo. Ese es su proyecto. Les da vergüenza decirlo. Pero es el proyecto que ellos tienen, el capitalismo. Y nosotros tenemos nuestro proyecto. Que es el socialismo bolivariano y chavista. Que ha estado desde la llegada del comandante Chávez. Incluyendo a nuestro pueblo. Hoy. Estábamos. Antes de venir para Yaracuy. Estaba nuestra querida María León. Con una reunión de las delegadas estadales de la mujer. De la vicepresidencia de la mujer. Porque es la mujer venezolana la que se va a poner al frente de esta lucha. No tenemos ni una sola duda. Es la mujer venezolana que está al frente de los CLAS. Es la mujer venezolana que está al frente de las UVCH. Es la mujer venezolana que está al frente de los consejos comunales de las comunas. Es la mujer venezolana la que le duele el parto. Es la mujer venezolana que va a tener que criar a este muchacho o a esta muchacha que se llama revolución. Y levantar a este muchacho o a esta muchacha que se llama revolución. Para que sea felicidad para nuestro pueblo. Camaradas hermanos, hermanas. Yaracuy con su ejemplo. Yaracuy con su vanguardia. Yaracuy con su trabajo, con su organización. Debe ser una especie de modelo para el resto del país. Yaracuy con su fuerza, con su magia, con María Alionza, con todos en la calle. Debemos ser ejemplos y modelos. Y lo juramos. Lo juramos así como lo juramos un 4 de febrero. O antes del 4 de febrero. Pase lo que pase, nos vendremos para Yaracuy a dar el combate de las tierras yaracuyanas. Aquí estaremos. Aquí estaremos en tierra de guerreros y de guerreras. La derecha. La derecha se ríe de nosotros. Pero están porque les dio, dijera... ¿Cómo se llama este Martínez? Walter Martínez. Walter Martínez. No, el cantante, vale. Walter Martínez. Armando. Walter Martínez. Les dio mal de obradera. A la derecha. Les dio mal de obradera a la derecha. Y ellos se ríen de nosotros. Siganse riendo. Siganse riendo que así se rieron de Chávez un 4 de febrero. Siganse riendo que así se rieron de un pueblo el 27 de febrero del año 89. Siganse riendo que así se burlaron de un pueblo durante más de 40 años de masacres, persecuciones, desapariciones. Y hoy ese mismo pueblo está en la calle levantado en rebelión para defender la revolución bolivariana. Sigan burlándose. Nosotros no sabemos hasta dónde están dispuestos a llegar ellos en su lucha. Pero sí estamos seguros hasta dónde estamos dispuestos a llegar nosotros por lo que creemos. Hoy que vinieron para Yaracuy, ¿dónde están? ¿Andaban aquí en Yaracuy hoy? No, porque lo de ellos es marketing. Lo de ellos es marketing en una emisora de radio, un televisor. Vénganse para la calle para que vean al pueblo yaracuyano en rebelión popular. Vénganse para la calle para que vean a nuestra fuerza armada en la calle en rebelión popular. No van a poder, señores de la amargura. Ahí están. Ahí están con el chantaje del diálogo. Que ellos irán al diálogo solo si en Venezuela hay revocatorio. Pues a mí me huele que aquí no va a haber diálogo nunca porque en Venezuela no va a haber revocatorio. No hay revocatorio en el 2016. ¿Qué esperan ellos? Que nosotros dejemos pasar todas las violaciones a la constitución que ellos han provocado. ¿Qué esperan ellos? Que nosotros se la pongamos fácil. No. Nosotros estamos obligados a ser total y absolutamente inflexible. Si ellos quieren hacer revocatorio que cumplan con todo. Y todo incluye los laxos. El pasado revocatorio. El que se le hizo al comandante Chávez en el 2004. La recolección de las firmas comenzó el día 28 de noviembre. 28 de noviembre. Pasaron diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Cuando se hizo la convocatoria al referéndum. Imaginemos, imaginemos que mañana, imaginemos un mal ejercicio. El CNE dice que las firmas se van a recoger en el mes de octubre. Contemos. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Del año que viene. Si es que cumplen con todo. Pero al paso que vamos, en el 2016 ya no hay referéndum. Y al paso que vamos en el 2017, tampoco habrá referéndum. Aquí va a haber revolución. Aquí va a haber socialismo. Aquí va a haber patria. Pero nunca habrá un referéndum que no cumpla con lo que está establecido en la Constitución. Y no sabe a los que ellos les dé la gana. Pero no le vamos a ceder absolutamente nada. Si le falta una firma, no habrá referéndum. Si en la firma, aquí por ejemplo en Yaracuy, en Yaracuy por ejemplo, ellos pusieron a firmar personas fallecidas. Ustedes llevaron las denuncias ante la fiscalía, ¿verdad hermano? ¿Y qué pasa? No va a haber respuesta contra esos compañeros que usurparon la firma de sus familiares fallecidos. Un proceso que nace fraudulento, no tiene otro destino que ser declarado fraude. Nulo de toda nulidad. Total y absolutamente nulo. Porque ellos comenzaron a decir, recogimos 3 millones de firmas, 2 millones 600, 2 millones 500, 1 millón 900, no 1 millón 300. Y después llamaron a una cosa para que la gente volviera a ir, y 900 mil no fueron de ese millón 300. 900 mil no fueron. Después de hablar de 3 millones, apenas van por 400 mil. Vayan a comerse un dulce amargado. Si no cumplen con la Constitución, aquí no va a haber referéndum. Y ellos creen... Y ellos creen que nos van a chantajear a nosotros. Ellos creen que nosotros nos vamos a asustar. Ellos creen que nosotros nos vamos a rendir. Ellos creen que nosotros vamos a abandonar el combate. Este pueblo va a abandonar el combate. Este pueblo está hecho para el combate. Además, este combate, señores amargados, si no se han dado cuenta, todavía no ha comenzado. Este no es un combate de pantalla de televisión. El día que aquí haya combate será en las calles de esta patria y en las montañas de esta patria por la revolución bolivariana y por la libertad de nuestro pueblo. Este pueblo ha estado tranquilo. Se han metido con ellos. Les han hecho guerra económica, bachaqueo y el pueblo ahí, expectante. Disciplinado. Formado en revolución. Y ahí es cuando nosotros decimos, querido hermano Braulio, Rondón no ha peleado. Cuando Rondón salga a pelear será el pueblo que irá a las calles a defender su revolución bolivariana. No la tienen fácil, señores de la amargura. Desde esa Asamblea Nacional moribunda. Desde esa Asamblea Nacional desprestigiada. Uno no sabe quién está más desprestigiada. Si la Asamblea Nacional o quien la preside. Es difícil. Es difícil decir quién está más desprestigiado entre los dos. Pero lo que está haciendo el señor Nido de Paloma. Ya lo hizo en Acción Democrática. Él destruyó Acción Democrática para seguir reinando en la nada. Quiere destruir la Asamblea Nacional para seguir reinando en la nada. Eso es problema de la derecha. Eso es problema de la derecha. Nuestro pueblo debe estar consciente hoy. Nuestro pueblo está muy consciente hoy. De los errores cometidos. Y lo está comprobando. Que ellos anunciaron que era la última cola. Que ellos anunciaron que Nicolás Maduro se iba antes del 5 de julio. Y yo les garantizo que el día 6 de enero. En la Asamblea Nacional tendrá nuevo presidente. También les garantizo. Que el día 15 de enero. Nicolás Maduro estará dirigiéndose al país en su mensaje anual. Siendo presidente de la República. Y también les garantizo. Que Leopoldo López y los asesinos de la Guarimba. Seguirán presos porque tienen que pagar por los crímenes de los venezolanos. O estoy hablando por hablar. Si aquí en este país no hay justicia jamás habrá paz. Y estamos obligados nosotros a seguir adelante unidos. Como hermanos en lucha, en batalla y en victoria. Quien se sienta cansado carajo de él el lugar al que viene atrás. Descansa y se incorpora a la lucha. Hagamos como el señor este. Que ante la guerra económica en la mañana se para tomase el café. Y como no tenía azúcar cortó un pedacito de caña. La peló y con un alicate la exprimió y dijo. No volverán, no jodas. Y no volverán más nunca a gobernar este país. No volverán. Quien tenga dudas. Quien tenga dudas. Piensa en Hugo Chávez. Piensa en su entrega y su sacrificio. Quien tenga dudas. Váyase al cuartel de la montaña. Y párese ante Hugo Chávez. Y dígale estoy cansado, me quiero rendir. Y escucharán retumbando. No te rindas, muchachos. Hay que seguir luchando por la victoria. No te rindas. Muchachos, no te rindas. Vamos, Yaracuy. Vamos a la batalla. Vamos a la calle. Vamos a la victoria. ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Yaracuy! ¡Que viva Maduro! ¡Independencia y patria socialista! ¡Que viva la revolución bolivariana! 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 Mágica, la voz poder de las comunidades. Mágica, la voz poder de las personas.